Pasamos a la firma de los acuerdos Copa Mundial, FIFA-Rusia 2018, autorización de transmisión de imágenes y sonidos entre Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado y los siguientes canales. Canal 13 de Río Grande, Tierra del Fuego. El Ministro de Gobierno y Justicia, José Luis Álvarez, va a firmar. Firma, firma el señor Vicepresidente RTA, Emilio Laferriere. Y va a refrendar el ingeniero Bernardo Lombardi, Ministro de Medios y Contenidos Públicos de la Nación. Firmado entonces con Canal 13, Río Grande. Canal 11, Ushuaia. También el Ministro de Gobierno y Justicia, José Luis Álvarez. El Vicepresidente de RTA, Emilio Laferriere. Y el señor Ministro de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, ingeniero Bernardo Lombardi. Muchas gracias a todas las autoridades provinciales de la Patagonia, de los canales públicos, que nos han permitido realizar un sueño que teníamos de hace mucho tiempo, y un mandato del Presidente Mauricio Macri, de decir que el Mundial de Fútbol llegue hasta el último rincón del país, en forma gratuita, con una moderna forma de ser televisado, obviamente lo más austeramente posible en cuanto a los gastos que pusimos en movimiento, pero compartir. Yo creo que esto tiene que ver con la noción básica de compartir los derechos que tiene la televisión publicacional, compartirnos con los canales públicos provinciales. Tiene que ver también con una visión. Cada uno de los canales públicos provinciales hace enorme esfuerzo. Los gobiernos, que en definitiva administran dineros públicos, invierten en canales públicos. Y eso hace a nuestra esencia republicana y democrática. Por otra parte, quiero destacar la presencia de la Secretaria General del Gremio. Muchas gracias por venir. El trabajo conjunto es esencial para poder transformar estructuras, defender derechos, pero llegar a algo que sea auténticamente sistemas públicos de información. La República se construye en base a muchos ejes, no el menor de los cuales es que todos podamos llegar a información, entretenimiento y educación de calidad gratuitos. Y eso es la tarea que hacen cada uno de ustedes y que seguramente se lo agradece cada uno de sus conciudadanos. Pero además tenemos que modernizarnos. Por eso en el mismo acto estamos lanzando esta plataforma que lanzó el presidente Macri el jueves pasado, se llama Contar, contenidos argentinos. Los que nos están viendo se la pueden bajar de sus celulares. Cont.ar o con las aplicaciones de Google o de la Play Store. ¿Por qué es importante? Porque también tenemos que llegar a nuevas generaciones. Es importante cubrir la brecha generacional.